¿Por qué quedó la audiencia de la yegua? ¿La yegua? ¿En cuanto al caso del niño? ¿Tú participaste? ¿La yegua? ¿Tú le agreditas al niño, la yegua? ¿Eh? Espérate. ¿Eso no quiere hablar? No, no, no quiere hablar. Vamos para allá afuera. Sí. ¿Y cuesta la audiencia en el día de hoy con el caso del niño? ¿Qué quedó? Bueno, realmente el tribunal entendió que no había ningún peligro, que el nombrado Jason la yegua no representó peligro para la víctima. Ellos presentaron cierto presupuesto. Nosotros obviamente objetamos los presupuestos porque entendíamos que no eran suficientes. Sin embargo, la jueza, el honorable juez, determinó darle una presentación periódica, una garantía económica. Nosotros continuaremos el proceso. El proceso no se ha detenido, pero realmente lo va a tener que presentarse. Y eso es de ley. Nosotros en ese sentido no estamos guapos, no estamos nada. Ahora entendemos que la magistrada tomó la decisión que ella entendió en su momento, la más idónea. Ahora bien, él continúa atado al proceso y nosotros continuaremos trabajando en favor de María Estel García, el cuantos, Tomás Ley, el duque, abogado creyente, constituyendo un actor civil, seguiremos trabajando el tema. ¿Cuántos abogados utilizaron ellos? Bueno, realmente, eso es una de las cosas, debo de valorar el trabajo. Hicieron buenos abogados, hicieron un buen trabajo de la defensa, pero la barra estuvo con tres abogados, más con un asesor. Y Tomás Ley hizo lo que tenía que hacer. Muchas gracias, Tomás Ley. Más de ahí no podemos. Gracias. ¿Cuánto quedó la audiencia el día de hoy en cuanto al nombrador a Yegua, en el caso del niño? El señor Jason Hoy se le dio una garantía, por las razones que hemos demostrado, que ciertamente que todo lo que se ha dicho, con relación a cómo ocurrieron los hechos, no fue así. Fue algo que pasó. ¿Una garantía cómo? Una garantía por aseguradora, por un incidente que pasó, no hubo ninguna intención, se demostró eso, se hizo justicia y gracias a Dios, la magistrada pudo observar que los elementos de prueba que nosotros depositamos, sí dieron traste a cómo sirve la herramienta ocurrieron los hechos. Gracias. ¿Eulice? Buenos días, buenos días. Ciertamente hay una situación que habría que verificar. Cuando el Ministerio Público tiene a bien preparar un cuadro fáctico, viene dado en virtud de lo que establece una parte, pero una parte en este momento interesada. Si la población puede verificar, es un hecho que ocurre en junio y la persona viene a poner esa denuncia ya prácticamente a finales del mes de julio, lo que indica que había una intención marcada de ocasionarle un daño a Jason. Todo muestra, de acuerdo a las pruebas que hemos visto, que Jason es una persona preocupada y que en todo momento estuvo al pendiente de ese niño. Es algo que Jason no ha negado. Sin embargo, es una circunstancia que ocurrió de manera accidental. O sea, no es algo que él quiso hacer. Es algo que ocurre como le ocurre a cualquiera. Un accidente y que Jason en todo momento estuvo en la disposición de ayudar y de asistir al niño y a su familia. Muchas gracias, abogados.